hola amigos qué tal estáis muy buenas noches espero de todo corazón que hayas tenido una muy buena semana son las 10 de la noche sábado 11 de abril y desde este mismo momento comienza en los 40 días una semana más y ya son nueve tendré el placer de estar junto a todos vosotros para presentar las novedades musicales de la semana y hacer de nuestra noche un rato más ameno y entretenido palco osuna hoy en el apartado del dmx contaremos con un invitado de lujo desde UK disfrutaremos del set de un buen amigo y una gran persona it's everything así que espero que disfrutéis de la próxima hora el living a toque empezamos con las presentaciones de la semana lo primero que suena es un track con toques minimal muy funky muy grupero se titula detox y el artista es alexito y y en Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un track super tristero 100% house. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Lo siguiente que suena se titula Resolution y el artista es Echo Boy un track muy pistero y muy muy energético No. ¡Gracias! 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 Para terminar, en las presentaciones de esta semana, lo que suena se titula Find Yourself y el artista es Harvey Mackey. Un track 100% tecno muy muy potente. Un track 100% tecno. 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 Como se había adelantado al inicio del programa Hoy en el apartado del DJ Mix Tenemos el sonido de It's Everything Con esto me despido de todos vosotros Hasta la próxima semana Os deseo de todo corazón que estéis bien Y nos vemos el próximo sábado Aquí en los 40Ds con Living Atopia Y nos vemos el próximo sábado 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 Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a tope, en los 40 Dens, con Paco Osuna. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a tope, en los 40 Dens, con Paco Osuna. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a tope, en los 40 Dens, con Paco Osuna. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a tope, en los 40 Dens, con Paco Osuna. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a tope, en los 40 Dens, con Paco Osuna. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a tope, en los 40 Dens, con Paco Osuna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!